hola qué tal muy buenas a todos bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de plan el primero que voy a hacer es como siempre estoy quitando el volumen a esto luego nunca me acuerdo por lo cual vosotros luego no tenéis sonido del juego y pues nada después de tanto tiempo voy a hacer uno de los recintos creo que más grande y de los que mejores me quedaron en el en el zoo anterior en este no sé cómo me va a quedar pero espero que bien vamos a poner el recinto de los elefantes bueno vamos allá vamos a primero voy a elegir la parte bueno no voy a elegirla porque realmente como está siendo simétrico fuera de cámara lo que sí que dice es ponerlo totalmente simétrico esta parte con aquella por lo cual la parte de los elefantes ya tenemos elegida no sé si será bastante ancha o si no pues ya lo miraremos y a lo mejor incluso sería interesante perder un poco aquí la simetría no lo sé no sé tendría que mirarlo si realmente nos compensa perder ahí la simetría no para poner los elefantes yo creo que realmente aquí dentro sí que nos caben así que vamos a comprobar vamos a comprobar mejor dicho vamos a hacer ya ese recinto y lo vamos a poner en este de aquí hemos utilizado la piedra normal y yo creo que vamos a seguir con el nuevo para no perder la temática además esto también lo puse si os dais cuenta esto son como la barrera de los recintos que simplemente lo usé para poner el alrededor de esta parte vale yo creo que quedó bastante bien bastante bonito los últimos dos vídeos del canal los seguís sin voz porque realmente durante la durante la semana pues yo no o sea durante el fin de semana tengo visita en casa entonces yo puedo estar jugando pero sin ningún tipo de volumen entonces que avanzó es verdad que puse me parece que fueron 34 especies no recuerdo exactamente cuánto fueron porque desde ese día pues no he vuelto a tocarlos ya sabéis que estoy trabajando estoy trabajando bastante por lo cual y ahora ya sabéis que durante creo que lo conté en el último directo durante dos semanas voy a estar trabajando todos los días no voy a descansar ninguno así que pues lo vais a notar en el ritmo de subida de vídeos no quiero subir vídeos de mierda quiero subirlo realmente cuando puedo igual tengo ganas así que por eso está dando tanto en subir uno y otro y quitar simplemente no quiero no quiero subir los todos sin bordo solamente de construcción así como como así que no yo no hable poner música de fondo y punto entonces por eso estoy tardando tanto en subirlo pero bueno no pasa nada estamos por aquí esta mañana me despertado me da cuenta que ya somos 200 suscriptores ha costado nos quedamos atascados en ese 199 y esa mañana cuando me despertado pues he visto que hemos llegado los 200 suscriptores os quiero dar muchísimo la gracia los vídeos desde el primer capítulo hasta este más o menos están teniendo una media de visualización de 50 los cuatro primeros creo que llegaron a los 100 ciento y poco así que estoy muy contento con el rendimiento del canal incluso sin haber subido vídeos pues han subido se visualizaciones que yo creía que realmente alguno de vosotros a lo mejor me podía dejar y no y no seguir viéndolo por normal a ver realmente vosotros me conseguís para que suba vídeos y cuando me tiro un tiempo sin sin subir pues temo que me dejéis un poquito así de lado y que no y que no podáis pues esperar a que yo suba y simplemente buscar otro otro youtuber que sí que suba vídeos así realmente más seguido yo me tiro entre dos o tres días sin subir vídeos no me tiro mucho tiempo pero sí que me da un poco de ese miedo a que no queráis esperar a que preferáis pues no no seguirlo y iros con otros youtubers o bueno con otra persona que suba contenido de planet 2 porque yo yo youtube youtuber pues como que no soy si fuese youtuber pues subiría siete vídeos al día porque realmente tendría tiempo pero ahora mismo como no me dedico a ello pues no puedo subir esa cantidad de vídeos que me gustaría a mí realmente me gustaría mucho no tener que salir de casa a poder grabar desde desde casa y dedicarme a pues eso a subir vídeos pero como no lo puedo hacer pues o subo lo que puedo vale si en algún momento me pudiese dedicar a ello cuando lleguemos a los mil suscriptores y empecemos mis suscriptores si son mis suscriptores pues ya empezaremos a ver si realmente funciona bien o no el canal de nada sirve por ejemplo yo veo gente que tiene 4 mil suscriptores y que su media de visualización básicamente es como la mía 50 60 entonces pues eso tampoco te sirve de mucho porque lo que a ti te sirve no me fastidia que los que sólo tenemos dos y van en esto y son tan bajitos o son muy malas bueno voy a esperar además 27 años fijaron la inmunidad que es que la puede armar en cualquier momento un 33 100 0 el 50% me voy a arriesgar a coger a la hembra creo que es una edad muy avanzada pero pero bueno vamos a arriesgar no sé que es por hojitas probando no pasa nada la podemos recuperar rápido y pronto más rápido que pronto y nada pues vamos a esperar a que nos atraiga de mientras podemos ir poniendo un poquito las cositas que nos hacen falta dentro de la dentro del recinto hemos escogido el elefante indio porque como realmente estamos en la zona de la india que no es específica de la india pero dicho mira vamos a aprovechar ya que lo tenemos y lo poniendo simplemente voy a poner un par de aquí un comedero y esto para que se puedan estar tirando encima de la el barro y pues realmente hoy se nos va a hacer de noche se nos va a hacer de noche en pleno en plena espera pues voy a hacer una cosa voy a esperar a que lo traigan voy a poner cámara rápida y nos vemos en un segundo bueno pues como ya empieza a hacerse de día pues básicamente ya me han puesto a que siga grabándose aquí veis un poquito como se ve el cielo amaneciendo me parece que está siendo un toque está quedando realmente espectacular y si os fijáis da un poquito de la eso no lo voy a no lo voy a ocultar que ya está empezando a dar así como un poquito de la pero lo que he hecho es hacer quitar esto de aquí vale porque como son tantísimos objetos pues he descubierto toda esta parte para realmente poder poner algún recinto mientras se va paseando porque hay tanta gente por aquí pues mira he añadido un poquito aquí los lo que vienen siendo unos servicios vale el otro lado lo puesto totalmente simétrico por lo cual también tiene unos baños no es la misma posición pero sí más o menos en el mismo lo aquí he puesto en las las zonas de las comidas vale las tiendas que ha pasado porque tengo aquí estas tiendas pues básicamente porque las he quitado de este lado de aquí que si nos venimos por aquí lo vais a lo vais a comprobar fácilmente mirad aquí esta parte que veis aquí pues he puesto más grande la zona de las llamas porque me parecía que era muy chiquitito el sitio y como en un principio no era el pensamiento que tenía pues dije otra no lo que voy a hacer es agrandar el sitio de las llamas y así tampoco queda creamos el drag que creábamos aquí al venir toda la gente a comprar vale así que ya veis que tiene un sitio un poquito más grande citó y más bonito las llamas para para vivir esta parte que veis aquí mi intención es duplicarle y ponerlo por aquí y a lo mejor también por aquí simplemente para que ésta sea la parte en la que se cubren las llamas y están tranquilamente descansando vale para que ya termineis de verlo pues básicamente esta zona de aquí veis que también está totalmente simétrica le he quitado lo mismo para que al cargar pues no crees en la si a lo mejor incluso yo a quitarlo entero hasta que podamos terminar hasta que terminemos el pero no lo depende de las que cree conforme vaya creando en la pues voy quitando una parte o voy quitando otra pero es que como realmente queda tan bonito o sea esto de que quede cubierto pues me gusta mucho pero no sé si realmente dejarlo o no dejarlo y me da por la palabra realmente no sé si os de cuenta y bueno pues nada por aquí veis las las abetrizas que las puse en uno de los vídeos y fijaros la cantidad de abetrizas que tenemos toda blanca o sea y aquí pequeñitas que también son blancas hemos creado también una granja de avestruces albinas que me parece muy interesante también tenerla porque creo que anteriormente vivimos bastante poca pues ya tenemos las cebras albinas y ahora tenemos las las avestruces no se ha hecho del todo de día así que vamos a esperar un poquito pero yo creo que ya podríamos empezar bueno seguir construyendo esa este este hábitat voy a ver porque yo mientras estaba esperando sí que he podido adoptar un segundo elefante un macho voy a pararlo porque no sé dónde dónde anda y lo voy a buscar porque si no fijaron la cantidad de avestruces no tenemos que poner ya el anticonceptivo a los a los enanos estos no a los que manejen a uno porque como tenemos tantísimo y duran tanto tiempo pues no pasa nada cuando se desaparezcan de nuestro doctor pues lo quitaremos fijaros que al menos a los monos creo que a todo el resto le estoy poniendo los anticonceptivos porque como podemos ponerle lo podemos volver a adoptar cual en cualquier momento pues simplemente lo dejo que se va a hacer los hábitats para así crear un poquito menos de las fijaros también tenemos cuatro y la paz albina que en algún momento iremos tenemos ese montón también de koalas también tenemos dos llamas bueno no no perdón somos bastante llamas así que si seguimos bajando tenemos por aquí los pavos reales tenemos el pingüino rey y por aquí tenemos la rana venenosa que tenemos un montón que tenemos que también dar en adopción los tigres fijaros la cantidad de tigres que tenemos que se pelean entre ellos y tal pero voy a tener que vender o sea dar en adopción a todos los machos porque son un montón que más como os puedo enseñar pues nada más lo que no veo eso los elefantes lo está buscando pero claro como estaba mirando el resto pues se me ha pasado seguramente voy a ver si lo encuentro por aquí vale animal huido como animal huido no simplemente que no lo han transportado otra vez supongo vamos a darle al play yo supongo que tardará un poco en traerlo porque ya una vez que los detestamos nosotros pues se supone que la orden va rápida y lo que quiero es que venga rápido porque se tiene que quedar está embarazada y ya se tiene que quedar embarazada y como no llegue pronto pues incluso pueden morir la verdad pueden morir así que veis aquí me pone que nadie lleva demasiado tiempo encerrado y realmente son una alerta un poco rara porque si uno me dice que está demasiado tiempo encerrado porque realmente realmente no se ha escapado así que vamos a ir poniendo vamos a darle la bienvenida ya que lo tenemos por aquí es de día vamos a darle la bienvenida a día como se merece poca gente viene por aquí para hacer los elefantes indios creo que vienen bastantes poquitos pues bienvenida allí ya te presento a tu pareja quieras o no lo siento mucho pero va a ser tu pareja y tu objetivo es procrear no tiene más bienvenido yo creo que queda bastante guay que se puede ver desde aquí sin necesidad de poner cristales es un tamaño pequeñito así que a no ser que se me capen como ponía antes creo que es una buena idea que quede tan accesible al público vale vale pues vamos ahora sí a pausarlo porque quiero no quiero que sea de noche otra vez así que vamos a poner todo lo que podamos si en este caso pues a ver no se lo pusimos anteriormente este que era pero es que aquí lo veo como muy pequeño luego este puede servirle a ver este por aquí no entran por aquí no todos los elefantes bueno si quizás quitamos la puerta me parece guay porque es la que pusimos en la avestruz es el avestruz y creo que si lo ponemos por aquí lo ponemos así y desarmamos un poco esto simplemente quitar esto y quitamos esto quitamos esto y tendríamos que bajarlo por lo que veo me he equivocado yo y tendríamos que bajarlo un poquito más fijaros que si no se queda muy feo pero y y eso porque se ponen las camas así o sea si le doy a vale porque hacen como una especie de cueva para que se tengan que meter dentro bueno no tampoco que me convenza mucho eso pero bueno vamos a dejarlo venga vamos a pinchar sobre el elefante y vamos a ir mirando un poquito el entorno hacia tropical y templado así que vamos a ir poniéndolo venga ritmo 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 hacia tropical y templado y me faltó una de pradera de pradera como siempre me recuerda decir esto pues no no tengo muchas ganas de encontrármelo la verdad y el continente hemos dicho que es asia vale pues simplemente vamos a añadir un montón de bueno lo que en realidad lo que podamos porque de plantas se supone que no no se pone muy contento al poner de plantas se pone más contento en poner de árboles grandes así que vamos a ir añadiendo por todo el recinto hasta crear esa capa verde por aquí por aquí vamos a poner otro par por aquí en esa esquina quiero poner uno más grande a ver bueno más grande sí 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 más grande lo veo muy chico para lo para los elefantes este sería grande si lo pongo por aquí que no quede sería ponerlo por aquí y lo ponemos aquí bajamos lo ponemos por aquí así así quedaría bastante bien vamos a añadirle aquí mira que sí que nos deja porque son de su parte del mundo el continente así que vamos a añadir unos cuantos hasta que quede bien cubierto vamos allá y vamos a poner lo que siempre hago de poner así por el suelo al menos unos cuantos para que de esa sensación como de uff se me ha ido de manto vale que más podemos añadir pues mira alrededor del agua podemos poner como si fuese ese pequeño así simulando un poquito en medio del desierto y que más que va bueno vamos a poner un poquito de plantas y más pequeñitas vamos a añadir estas por ejemplo una dos tres vale otro par por aquí quemamos vamos a ponerle un poquito de color por aquí por aquí venga un poquito más es que así tan larga me gusta para ponerlo en partes así pegaditos pero por aquí podemos añadir estas que no son tan grandes y vale aquí alrededor del agua pues podemos añadir estas que son como para cubrirles y que sea un poquito más íntimo cuando se uff ya no hemos pasado así que vamos a quitar esta igual a este sería el recinto de los de los de los elefantes vamos a añadir antes de irnos las huchas de donativos por aquí para que cuando vayan viniendo como es la novedad pues que no vayan dejando ese dinerito que siempre nos hace falta que tenemos 300 mil pero bueno para no entrar en esa dinámica de no poner las huchas así que de donativos y que después nos pase factura pues prefiero que lo que lo tengamos lleno todo por todos lados venga por aquí otro y en realidad siempre me paso poniendo huchas de donativos pero bueno prefiero que quede cubierto cada parte y cada esquina del recinto por aquí y yo creo que ya por aquí quedaría totalmente cubierto sin ningún tipo de problema yo voy a dejar ya con el elefante temiamos este capítulo ya sabéis nos vemos en el siguiente capítulo no sé cuándo pero que pronto adiós no sé cuándo pero que no se veía ¡Gracias! 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 ¡Gracias!